De hecho, si nos fijamos en las piernas, tenemos que especificar dos propiedades ahí. Una propiedad como de tubo, con ese hueso largo insertado y luego el tubo cilíndrico alrededor. Y luego tenemos las propiedades más de bola, que serían las cápsulas de la articulación con sus inserciones, eso sería la articulación. Luego vendría otro tubo y así es como funciona. Y luego lo que hacemos con los vendajes es que básicamente acentuamos estas transiciones aquí, tratando de unir ambas partes. Lo que podemos hacer como siguiente nivel es dividirlas y maximizarlas. Porque lo que estamos sugiriendo ahora, y está funcionando muy bien para las articulaciones, para estas componentes más de bola esféricos, son las vibroestaciones en la rodilla y los tobillos particularmente. También se pueden hacer en los codos y en la muñeca, aunque ahí es un poco más complejo porque son pesados, pero para las rodillas y los tobillos funcionan verdaderamente bien. Esto sería la dinámica rápida, las altas frecuencias. Pero luego en el otro lado del espectro están las dinámicas más lentas, más relacionadas con la respiración, con esa expansión y compresión general. Ahí es donde entra la máquina. La aplicación de la máquina está más centrada en los ritmos lentos relacionados con la respiración y lidia mejor con los tubos, mientras que las vibrostaciones se relacionan más con las articulaciones, con las oscilaciones rápidas de altos hercios y se centran en las articulaciones. Idealmente habría que hacer una mezcla de estas cosas para potenciar unas y otras, pero la máquina puede funcionar y podemos estar haciendo una sola pierna con ella y hay que entender que aunque estemos haciendo bloques de dos o tres horas de golpe y luego lo cambiamos y los quitamos, eso ya estamos acumulando buenas horas. Si tenemos niños que dan clases en casa, podemos integrar los componentes de la máquina dentro de los vendajes y luego quitar la máquina cuando sea necesario y luego, si hace falta ponerla, se pone otra vez. Y durante las clases de 45 minutos, podemos estar haciendo ABR a la vez de fondo y luego, también podríamos integrarlo en nuestras sesiones. Por ejemplo, si hablamos de una sesión en la que nos estamos enfocando en la ingle, pues utilizar la máquina en la ingle es la opción más sencilla porque nos da una vía de entrada dos transiciones esenciales. Nos da una entrada a la cadera como transición entre pelvis y piernas y luego en las piernas nos da la transición con la rodilla que es un lugar estrecho y que habitualmente está infradesarrollado. Gracias. 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 Gracias.